Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que ruedas me traes. Te he cogido tu rebaño, a donde vas, pastorcillo. Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que ruedas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan.